Con la India, Yuridia, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, muchas gracias por esta entrevista, saludos a toda la gente que nos está mirando. Platícanos, Yuridia, veniste a visitarnos a las altas montañas, tuviste presentación hoy aquí en Córdoba. Así es, pues muy contenta, la verdad, la gente aquí de Córdoba, qué bonita gente, qué bonito público, muy entregado y bien enérgico. ¿Qué es lo que más disfrutaste hoy de aquí, de este show, al cual divertiste mucho a las personas a las cuales le diste este espectáculo que tanto esperaban? Pues ahora sí que disfruté cada momento porque justo cuando estaba el show empezó a llover y se oían los truenos y luego ahí pasó una cosita ahí con el micrófono, pero de todo se hace, de todo se hace y la gente pues todo lo aplaudió, todo lo disfrutó y yo junto con ellos, la verdad. Voy a tomar un descansito, en agosto descanso porque pues tengo criaturas, tengo que andar forrando libros y todo eso, entonces ese va a ser mi descansito de los escenarios para irme yo a hacer mis cosas de mamá y luego regresamos en Yuridia. Pero todo está verificado para que después no anden ahí dándole like a cuentas que ni son mías, oiga. ¿Le pruebas pronto regreses por aquí a la tierra del café? Porque la verdad tomar cafecito aquí, venir a Córdoba y no tomar café es como no venir a Córdoba. ¿Verdad que sí no? Yo me levanté sobre mi café, mire, y todo el día andado, pero bien nativa. Se me hace que me va a llevar como unos dos kilitos. Te agradezco a ti que estés aquí y que me haigas esperado. No, ahorita pues no traigo ya mi traje de gala, ahorita ando en unas fachas bárbaras, pero pues yo voy llegando aquí al hotel y me agarraron aquí, antes de que se duerma, pues de una vez. ¿Algún mensaje, Yuridia, para toda la región sureste? Pues qué mensaje les doy, sobre todo a las mujeres. Hay que empoderarse, señora, empodérese. ¿Cómo se va a empoderar amándose usted primero? Porque estamos ahí de que, ay, mi esposo no me ama, mis hijos no me aman, mis amigas no me aman. Amése usted primero, cuando usted se ame, allí va a encontrar el amor en todas las personas. Y próximamente nos vemos en sus ciudades. En la cámara, Alex Domínguez, se despide Víctor Blanco, Casa Dorre Estrellas. Seguimos con más. ¡Suscríbete!